Estoy meando en un bed Esta es vida ¿Qué vida estoy viviendo yo? ¡Fueba! ¡Qué le hagas con yo y bienvenidos a No me estoy tirando un feo en mis zapatos Bedlife con Janji Vengan, vengan Llevamos un par de horitas con el van Lo primero que hicimos fue tirarnos para Guavate ¡Vamos! ¡Oh, baby! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! El road trip lo empezamos en Guavate Y vamos a ir a comer lechón, obvio A una lechonera aquí Estamos en la ruta de la lechonera O la ruta del lechón Estamos en la ruta del lechón Y pues obvio, vamos a comer lechón ¡Miré con mi overalls para esconder la pipa! ¡Vamos! Estoy babiando acá mientras que no va a poder ver Just letting you know Bueno, me da un... Un poquito del medio de aquí El medio no, de arroz con candules Un amarillo Y eso, si tú estás bien, la llevo en la... Completita Gracias Ok, a Jartar no se ha dicho Esto, mamá, el pernil Pero lo hubieses dejado acá adentro, loco Eso, me di cuenta hasta que lo toqué ¡Dieta! ¡F**k! 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 ¡Dieta! ¡Yuca! ¡Lechón! ¡Oh! ¡Mira ese f**king lechón! Y... ¡Se puede ver el lechón! ¡Rice! Bueno, gente, este es el first meal La primera cena Lunch Lunch cena En el van Estamos comiendo con una vista Estamos... ¡What the f**k! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Diablo! ¡Ese lechón! ¡Oh, Dios mío! ¡Está buenísimo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira esta yuca! Está mojadita, llena de aceite Y de cebollitas como me gustan ¡Mmm! Me va a botar la boca, pero... ¡No me importa! ¡Mmm! 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 vamos por primera vez, ok, adiós se siente bien espacioso aquí yo puedo vivir aquí yo puedo vivir en un van y pues sí, tengo que hacer pipí me grabó mi primera experiencia haciendo pipí en el van te voy a enseñar el toilet esta es la situación del toilet se ve bien limpio y se ve bien normal estoy me ando en un van easy peasy lemon squeezy salud buenos días me levanté esta mañana a esto tú puedes creerle esta vista además de eso escucho gallinas eso sí que solamente se escucha en las montañas y en los campos de puerto rico no tengo palabras para describir lo bellísimo que es levantarse uno con la naturaleza literalmente desafortunadamente tengo que apagar esto para poder hablar bueno, oficialmente voy a hacer de todo en este van ya hice número uno, número dos y ahora voy a cocinar ok ¿dónde está el sartén? tenemos sartén tenemos sartén mira esto no se mueve smart con razón yo dije con todas esas curvas y yo sin freno este esta mierda no se calla no tú sabes que tengo que hacerlo ay mi toalla ups mega feo tuvimos que quitar la cosita porque si no no hay comida oye soy yo soy yo estos huevos están bien chinitos ¿sabes? mira estoy cocinando una montaña mira estoy cocinando una montaña va a sacar el quemado estoy super boricua la china boricua era del 100% china boricua iré para acá para que vieran mi sándwich oh ya la hacienda muño no es para este camping ni nada de eso pero como conocemos a don Héctor que es el dueño de la hacienda podemos hacer eso y pues nada bajamos la cuestita y ahora nos vamos a dar un cafecito bien rico del café mejor de Puerto Rico del café mejor de Puerto Rico mmm 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 pero echa para atrás eso fue lo que te dije que lo aguantara aguanta ustedes saben que tipo de orden es como aguanta es como que coge esto y tu viene y me dice aguanta no 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 este ayer fue un día que jangueamos jodimos vacilamos vamos vamos pero enséñame esto el corillo está completo mira 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 quién está en el bar espérate no te traje solo no te vienes al bebé hola gracias por recogerme de la calle gracias recogimos corillo pal pal los más locos de Puerto Rico los cogí se fueron se fueron eso no se hace mi gente es una puerta es una puerta es una puerta y bótalo en la misma puerta donde las compran ahí la metes la puedes echar ahí en la misma mano que la coges te la llevas te voy a decir ahora que nos vamos a alterar el capurriazo todas las fotos van a ser piposas pero eso está bien nos amamos todos los tamaños todos los tamaños nos amamos todos los tamaños más de amor si estoy sin mascarillas porque estoy tomando miren mi mascarilla por si acaso ahora mismo tengo de pinta de huellas pero me voy a buscar si me veo al garete me veo súper al garete al capurrias de huellas que es la que hay es como que allá se dirían que pedo wey que paso wey en vez de preguntarte que paso que pedo wey te dicen que pachuca por Toluca. La gente de México me va a entender, güey. Pelo mágico. Este con ustedes. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Yo mío, Premier River! ¡Premier River! ¡Qué cabrona! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Nacía en tu deseo! ¡Es un perro! ¡Soy su perro! ¡Soy su perro! Ok, cariño, saludé. ¡Llegamos a la playa! ¡Al fin! ¡Ay, qué linda está la playa aquí! ¡Sí! ¡Salud! ¡Salud! Ahí se fue el día ayer y empezó un aguacero de la nada por la noche y pues... Anyway, escampeamos en casa de mi papá porque estaba lloviendo, no queríamos bregar con la situación de buscar dónde quedarnos. Vamos para Fajardo y vamos a explorar un poquito del área este. ¿Ready chauffeur? Estamos ready. ¡Vámonos! Gracias por ver el video. ¿Qué está pasando? ¿Qué vida estoy viviendo yo? Encontramos un spot en Luquillo y es literalmente on the side of the road. Tú te... tú te... You pull in y tú lo ves, pero no es como que no hay sign ni nada. Hay un quiosquito por ahí. ¿Qué es esta vida, mi gente? Esto no se siente real. Una experiencia que yo creo que todo el mundo debería de por lo menos intentarla una vez. Y me queda una Blue Moon. Que tú sabes que aquí nos damos la última Blue Moon. ¿Salud? Salud. Salud. La experiencia del van life está brutal. Creo que para vivir de 100%, esto tiene que ser una persona que tenga la mentalidad para hacer eso. De tirarte un weekend y rentar la isla van para que te tires un chinchurrito. Aunque sea de dos días, un día, una noche. Creo que todo el mundo tiene que como que experienciar esto, aunque sea una vez, especialmente si estás en Puerto Rico. Me fascina, me fascina. Mira esto, mira, mira, mira esta vista. Entiendo por qué hay gente que lo hace en full time, porque es verdad que uno como que tiene vida de vagabundo. Si te quieres levantar en la montaña, te puedes levantar en la montaña. Si te quieres levantar en la playa, te puedes levantar en la playa. Mira, si quieres dormir ahora mismo en la playa, yo me puedo acostar aquí, mira. Y escuchar, ya lo estoy pasando, pero... ¡Hola, papá! Pero si yo me quiero acostar aquí, y solamente escuchar la ola y estar aquí un ratito, lo puedo hacer. Gracias al wifi del van, estamos aquí en concierto. Oh, sí. ¿Con quién? ¿Con Yashira Rodríguez? ¡Namor, el laicel! Vamos a comer. ¿Cuál es? Ah, no voy a sacar. Ah, ok. Safety first. Muy bien, muy bien. Mira, perrito, ay, oh my God, me la llevo. Ahora tenemos hambre, seo, nos vamos a llegar a comer unos marisquitos aquí. Buenas. Buenas. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? ¿Tú están afuera y están sombrillas o a eso? Afuera. Aquí está bien tranquilo hoy porque, obvio, el lunes. Ups, excuse me. Ay, burp. El lunes, suela está ahí, están súper soleada. Está súper tranquilo. Tengo un bajón de ensalada de pulpo y lo quiero con unos tostones a las y ondas ahí. Claro, para terminar la serie de los vlogs en el Van Life, una medallita. Y un cheers a Isla Van, gracias a ustedes por prestarme el agua, en verdad que fue delicia. Comimos, vacilamos, jangueamos, nos bañamos, cagamos. Hicimos de todo en el Van, ok. De todo se hace y de todo hicimos. Esta es la música perfecta de aquí. Me siento que el almacén me fue bien hippie. Para esto vine yo. Una ensaladita de pulpo. Uf, unos tostonesitos. Tenemos el mayo ketchup. Y le pedí un ajito porque, obvio, quiero que me apeste la boca y que se espanten todas las moscas de aquí. Y los mosquitos para que no me piquen. Esto sí que es el perfecto terminal. A un weekend de Chinchorreo, de road trip. Dime que no. Dime que no. Sabe a Puerto Rico. Mira, yo te juro, ustedes lo saben. Las carnes fritas, toda la comida criolla de Puerto Rico sabe completamente diferente. A donde sea que tú te la compres. Es diferente, sabe diferente. Algo del agua, en el aceite. Es diferente. ¡Aquí a mí! Esto es lo mejor. Tuve esa salsita. ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! Eso es lo que yo quería. Con la cebollita, brutal. El pulpo está bien tender, bien suavecito. No tiene como un sabor que le esté como que ganando el otro. Tiene un balance buenísimo. Vale, vamos a ponerle esa salsita aquí. Vamos a ponerle un pulpito aquí. Y una cebollita, fuck it. Un poquito de mayo de ketchup. Me comí mi pelo. Y mira, ¿se es árbol? ¿Se es árbol? ¡Qué cabrón! Aunque te lo puedo decir, ¿no? Pero, shit. Ya, y yo bien pendeja. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que lo hayan disfrutado. Denle like, suscríbete, comparte este video con el corillo tuyo. Y tagguenme si ustedes deciden irse en Isla Am para chinchorrear por Puerto Rico. O hacer tu propio brochure porque lo quiero ver. Te lo juro que lo vas a disfrutar. Como siempre, no te olvides que te quiero con cojones. Y te verás en mi próximo video. ¿Sí? Chequeamos.